Políticos reaccionaron a las declaraciones de Luis Gilberto Murillo sobre el fraude electoral en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores pidió la revelación de las actas de votación luego de que Nicolás Mauro fuera declarado ganador en los comicios. Ante las múltiples denuncias que han surgido con respecto a un presunto fraude electoral en Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en cabeza del canciller Luis Gilberto Murillo se pronunció. En un video, el funcionario pidió que sean divulgadas todas las actas de votación y el conteo de los votos, puesto que existen dudas de que, como aseguró el Consejo Nacional Electoral del vecino país, el dictador Nicolás Mauro haya vencido al candidato opositor Edmundo González. El Ministerio de Relaciones Exteriores en nombre del gobierno colombiano, y por instrucciones precisas del presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela, respetando siempre su autonomía. Igualmente, se ha mantenido el diálogo con todos los interesados del diálogo electoral, sostuvo el canciller. Alladió que el respaldo de los resultados de los comicios mediante la revelación de las actas es crucial para garantizar la paz en Venezuela, en donde se registran múltiples manifestaciones en contra del reelecto dictador. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo, indicó el ministro de las Naciones Exteriores. Sus declaraciones generaron varias acciones por parte de políticos colombianos y venezolanos, que celebraron y rechazaron el comunicado. El ex ministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria, por ejemplo, aseguró que hizo falta exigir respeto por los opositores al régimen de Nicolás Mauro. Entiendo la prudencia, pero el CNE ya proclamó a Mauro. La represión está desatada y además el diálogo es imposible si van a encarcelar a la oposición. Debería al menos pedirse que se respete la libertad de los opositores y los derechos humanos, precisó el exjefe de las carteras en X. El dictador Maduro habría ordenado la captura de los cabecillas que están liderando las manifestaciones en contra de los resultados electorales. Vamos a convocar a nuestro pueblo, jefes de calle, comunidad, consejeros comunales y milicianos, y coordinar con la policía, la guardia, el establecimiento en orden y capturar a los cabecillas que estén al frente de esto, habría dicho Maduro, según cuentas consultadas por InfoAE Vélez Hueca. Por su parte, el alcalde Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró que presuntamente hubo un fraude electoral y que, en ese sentido, cualquier demócrata debería pronunciarse al respecto, reconociendo inmediatamente a Edmundo González como presidente del vecino país. Su posición y la del presidente, arroba Petro Gustavo, no es una posición prudente, es una posición absolutamente cómplice con el régimen de Maduro. No obstante, el congresista del Pacto Histórico Santiago Osorio salió en defensa del canciller que, compartiendo las declaraciones del funcionario, resaltó que el crear canales diplomáticos, exigir transparencia y esperar a la realización de auditorías es de estadistas. Ningún país en el mundo ha recibido más venezolanos que Colombia. Compartimos miles de kilómetros fronterizos. Acá, actuar al son de lo que piden las barras bravas de la derecha en tenis, y la otra, que le regaló miles de millones de pesos a Guaidó, no es lo más sensato, escribió el congresista. La postura del gobierno colombiano también fue celebrada por el exdiputado del Congreso Nacional de Venezuela y exalcalde de Caracas, Antonio Leesma, que en X resaltó la iniciativa del país de exigir la revelación de las actas de votación. Desde su perspectiva, así se podrá evitar más problemas en territorio venezolano. Claro y preciso, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, al solicitar públicamente, en nombre del gobierno de Colombia, la revisión de todas las actas para poner en transparencia el verdadero resultado de las elecciones celebradas en Venezuela, y así evitar mayores problemas y remediar la actual situación en Venezuela. Yo os vivo.